Creo que el poder adoptar un nuevo look, el poder adoptar un nuevo estilo de corte, esto nos ayuda a liberar también muchas emociones que hemos traído a la reprimida. Este año será el de las cabelleras brillantes y con movimiento. Un corte que no pasa de moda y que sigue siendo uno de los más solicitados en las salas de belleza es el neck bob. Veníamos el bob, que se llamaba el bob con nuca, o como lo dicen en inglés, que es el neck bob, que quiere decir que siempre se va a cortar desde el nacimiento del cabello a la altura de la nuca y va a tener una pequeña inclinación, ya que eso siempre lo hemos venido trayendo. Lo podemos llevar completamente lineal o le podemos hacer unas capas para crearle movimiento, lo podemos hacer unas capas internas para generar volumen para las que no tienen volumen y además podemos crear unas pavas pequeñas para las que tienen al frente muy prominente o que desean acentuar esas miradas maravillosas que tienen. También seguirá en tendencia el clavica. Un corte que es un bob, que como su nombre lo dice, es un poquitito más abajo de la clavícula o está tocando la altura de la clavícula, es un corte, es como un bob largo. La ventaja es que puede ser más tosturizado o puede ser más encapado de acuerdo a lo que la persona necesite y también porque esto nos ayuda a enmarcar un poco más el rostro, porque lo podemos utilizar un poco en flip o lo podemos utilizar un poco en flecos hacia adentro, lo podemos utilizar un poco más hacia atrás y también favorece demasiado para las personas que tienen el cabello colocho. Y continúa el pixi, ofreciendo comodidad a quien se atreva a lucirlo. Especialmente por las mujeres o las chicas que en algún momento se tinturaban el cabello, se hacían tintes, se hacían high light y ahora quieren definitivamente lucir más natural. Entonces, claro, al hacerse este pixi van a quitar todo ese cabello que utilizaban con tinte o que lo utilizaban con queratina o se hacían un balayaz. Entonces, precisamente por eso viene con tanta fuerza, porque es como el que nos da no solamente un nuevo look, sino como volver a retomar a aquellas que quieren retomar su cabello natural con sus colores naturales Entonces, ese es el pixi que nos va a ayudar. Refresque su imagen con los cortes de cabello más buscados en este 2022 y atrévase a lucir diferente. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.